Bueno, yo soy voluntaria de la Asociación Batean y trabajamos con los niños, niñas y jóvenes del barrio. Pues estamos dedicados al ocio y tiempo libre, a hacer actividades con ellos donde pasen un buen rato y nos eduquemos todos juntos. Empecé con el voluntariado ya hace unos años y me parece una cosa muy bonita porque ayudas a la gente con menos recursos y al final todos crecemos. Gracias.